¡Suscríbete al canal! 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 Yo no estoy. De hecho, ahora que lo pienso, me debería dejar de esa zona, pero no. Ya sé, lo hemos matado. Me acabo de encontrar tres cofres. Los mató el equipo entero... Y ahora escopeta, este es el que me sirve. Este no me sirve. No me sirve para nada. Andrew, ¿quieres...? Cúrate. Voy a arrojar esto, Andrew. Lleva este, Andrew. Mejor el Sprite. Para curar a Andrew cuando quieras. Lleva el Sprite que te deja ahí. Y ven, vamos a seguir loteando esta zona. O sea, para acá. Andrew, ven para acá cuando puedas, ¿vale? Sí, ahora voy. Vale. Pero me va a llegar ante la zona. Andrew, coge esta arma. Esta es mejor. Esta póntele en el número dos. La tengo que marcar. Esta arma es buenísima. Esa es a distancia, ¿vale? Y cuando esté muy lejos, el fusil. ¿Sabes qué fusil me refiero, no? Acá tiene la escopeta de dos disparos. Se llama así, escopeta de dos disparos. Ahí tienes. Andrew, coge. A ver, ¿qué más? Acá... Ya tengo escudo al 100%. Sinceramente quisiera ver en serio qué es el inventario. Acá hay segundo piso, Andrew. Sube, sube. No le pido al segundo piso. A ver, y te he marcado ahí unas cosas. Si Andrew no lo coge, tú lo coges, ¿vale? Porque significa que ya lo tienes. Eh, ¿tú ves dónde estoy? Atomar por saco, no sé. Eh, exacto. Cuando llegue, ya ha llegado la zona, así que... A ver, es conocido, no sirve. Estoy viendo por acá. Unición no mande a coger. De plan de... No, es una persona. Digo, es una... Encapuchado, ¿qué vendes tú? Eh, modo vehículo, deflector... No. ¿Andrea, hay uno? ¿Andrea, hay gente o no? Hay gente, hay gente, hay gente. ¿Dónde? Están por acá. Lo he contratado a ese. O sea, mira, mira. Se va a acercar por ahí. No, pero hay pasos. ¡Aquí está! Ya es muerto, 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 muerto. Su amigo debe estar... Ah, ¿qué? Oye, Andrew, me has hecho sustancia. Me he un paro cardíaco. Joder, Andrew. Me dice que estás tan cerca, o sea. Y acá hay un cofre, no lo ves. Aumenta la gama en tu pantalla. Andrew, Andrew, acá tienes escudo, escudo, escudo. Toma, toma. Ah, Andrew, escudo. Yo ya tengo full. Espérate. Mierda. Andrew, búscame... ...una escopeta doble, ¿vale? Voy a llevar esto. No sirve. Claro. Otra escopeta doble necesito... Pero de otro nivel, porque la que yo tengo acá no me sirve. He contratado a ese, lo has visto, ¿no? Sí. No sé si nos servirá de algo, pero... Me ayuda mucho, ¿no? A ver si quiere hacer algo. Hay que irnos de la zona. Rápido. Eh... Hay que irnos... Andrew, rápido, vámonos. De la zona, buena... Andrew, corre, corre. Buena conclusión, Gus, buena conclusión. Corre y shiftea. Saltas en esos... Eh... ¿Cómo se llama? Neumáticos y... Llega. Sigue corriendo. ¿Ya estás, no? Vale, ahora que el otro llegue... Me cago... No, creo que llegue. Al sol lo contrato, me cago en todo. Ahí viene. Tengo spray, así que puedes usártelo mientras vas corriendo y te va curando, ¿sabes? A ver, a la distancia. A ver, Andrew, ¿ves a alguien ahí? No. Hay que ir al pueblito de acá abajo, ven, vamos. De por atrás. Espérate, ya, ya, vamos a matarlos, vamos a matarlos, perdón. Los detrás siempre, Adri, siempre, si no... ¿Dónde, Andrew? ¿Lo viste? No te metas a la zona, güey, te vas a morir. Muerto uno. ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo veo. Está por la delita. Es mi NPC, ven, 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 ven. Es mi NPC, es mi NPC, ven, ven. O sea, si yo no lo veo, avísame. Yo no lo veo, Andrew. No viene mi NPC. Ven, Andrew. ¿Vais a venir a la zona o estoy dentro? Estamos dentro, ven. Andrew, ven por acá. Ni una mierda, estoy dentro. Ni una mierda, estoy dentro. Estoy yo más cerca. Ok, tenemos que lutear esta zona. Necesitamos balas. El problema siempre es que si no luteamos nos quedamos sin balas para la final. Y yo tengo ese problema. Me quedo sin balas porque me hago todas las kills. Sí, eso era eso. Y yo y Andrew, obviamente. ¿A quién compra el legendario? A... Ábrelo. Escopeta, la portada... Andrew, ven acá. No, no siento. Ven aquí. En esta zona vamos a ver. Eh... Necesito en serio una escopeta mejor que esta. Una escopeta doble disparo, pero verde o azul. Me han disparado. No lo he hecho. Ah, ya lo vi de dónde. Sí. Ay, chica, ¿dónde estoy mirando yo? ¿De dónde? ¿Marcas? Disculpa, he confundido una piedra... Ah, ahí está. Ya lo vi. Ya lo marque, ya lo marque. ¿Lo ven? Allí al fondo. ¿Lo ven, no? A derecha. Ahí. Hay otro y otro. Hay otro, vale. Sí. A la izquierda también hay, eh. Voy, Andrew. Voy, voy, voy. Ahí está. Andrew, avésate. No lo mates. O sea, cúbrete detrás de algo y luego lo matamos. Ahí están, ahí arriba. Adri, ven acá. Estamos... Bueno, o sea, ahí arriba. Allá en esa montaña. Ahí ayuda. Sí, por la izquierda también tenemos a otro, por si no lo sabías. Primero lo matamos a este. Andrew, ayúdame con el de arriba. Ya voy. Apunta, apunta, apunta. Pisa, pisa. ¿Verdad? Mátalo, mátalo. Ya está. Adri, eh... ¿Cómo se llama? Mi NPC se va a encargar. Mi NPC... Aquí está, aquí está. O sea, mi NPC se encarga. Coge las cosas que hay por ahí, Gut. Eh, sí. Andrew con esto. Esa es la que querían, ¿no? No, no, no. Esa no. Andrew, coge... Bueno. ¿Hay escopeta de dos disparos azul o algo? No, no, no. Yo veo. No quiero esa. No me bajó nada de vida. Andrew, te he marcado ahí atrás. Yo sí, me había curado. El fuzil. Esa es buena. Yo solo marco las armas. La zona no me llega, ¿vale? ¿Qué? Sí, me llega. Me voy a... Me voy a meter un poco más a la zona. Vamos, vamos, la zona, la zona. Andrew, ven para acá, ven para acá. Vienen bien el PC. No funciona. Recarguen, recarguen. Recarguen, recién me he dado cuenta que no tenía las armas recargadas. Necesito... Andrew, esta es buena. Buenísima. Andrew, cógete esta y póntela en el dos. Andrew, Andrew, acá. Rápido. Cógete esta y póntela en el dos. En el número dos. Fíjate, esta es buenísima. O sea, es la mejor arma a distancia. Si tienes otra peor, cámbiala. ¡Cámbiala! ¡Esa no sirve! Esa dispara rápido, pero hace cinco de daño. Aunque sea... En serio. En serio las cosas que quiero. No hace treinta. En fin, me voy a curar. Igual, no sirve, no sirve. Confío en mí, por favor. La que te pasé, esa sí sirve. ¿No hay gente acá? Mi NPC, ya sabes. Mi NPC es contratado, Adri. Echadlo fuera de Sanabut. Sal de la casa. Eh... Ya salí. No te preocupes. Acá hay otra arma. Acá tienen otra arma. ¿La arma? Adri, ¿te sirve? Esa arma es buena. No, corre. No, pero ¿para qué cojan el coche? Estamos en zona. Solo hacemos bulla. Ya, pero... No, no cojan el coche, por favor. Se va solo, se va solo. O sea, dame la fuerza. Y mira que no había puerta, eh. Ya, quédate ahí nomás, quédate ahí nomás. No, acá arriba. Ah, no. Hay que moverse. Por la izquierda bordeamos. No, no. Es que es un campo muy abierto. No, es una mierda. Es campo muy abierto. Por la derecha estoy escuchando un tiro. Vamos por la izquierda. Vamos a esa casa. Media rara, ¿vale? Le he marcado. Venga, vamos. Vamos ahí arriba, Adri. Yo también he escuchado a Adri un disparo por tu derecha. ¡Hay lobos! De paso los cogemos. Cógelo. Muy bien, Andrew. Cógatelo. Eso, eso. Cógatelo. Enferno. ¿Cómo están los escopílicos? Todos los españoles. Todos los españoles. Jajaja. Este, ya. Cógelos ahora los cofres. Estoy viendo de paso si alguien viene, ¿vale? Ahí viene mi NPC corriendo. De toda leche. Ahí está arriba. Sí, vayan ustedes arriba, pues. Yo estoy bien. Si encuentran una escopeta, ya saben. Verde o de dos disparos, nadie. Nada, basura. Pónganse aquí, por favor. Detrás de la montaña, ¿vale? Viene el PC ahí y nos ayuda. Descubre la retaguardia. ¿Entiendes? O sea, hay que moverse ahora, ¿vale? Vamos a seguir moviéndose hacia el... Ahí hay, ahí hay gente. Donde he marcado, ahí hay gente, pero hay que movernos para ahí, porque ahí está la zona. Vayan por aquí, por donde yo estoy yendo, para que no los vean, ¿vale? Vamos por ese lado ahí de la izquierda, ¿no? Sí, 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 sí. Por aquí, Adi. Muy bien, muy bien. Hay que subir por acá. Eh, rompan la piedra, porque si no luego te va a aplastar. Rompanla. Dale dos golpes. Abajo. Golpes, golpes, golpes. No le doy otra cosa. Y hasta que se vaya por allá. Listo, va a entretenernos. Venga, vamos por aquí. Ya aquí no van a ser. ¿Pero la roca esa que tiene inteligencia artificial o qué? No sé. No sé. Solo golpeas hacia donde te quieres mandarle. Ya, prepárense, chicos. O entonces, la probabilidad de que le sea alguien son nulas. Hay que ser un cuervo, vale. A ver, por atrás no hay nadie. Ah, y tal. Por atrás no hay nadie, pero donde venimos no hay nadie. Eh, estoy mirando a ver si encuentro a alguien. Ahí va mi NPC, miren, mi NPC está ahí. ¿Cuánto día le queda a mi NPC? Es bueno. Debe ser bueno, porque tenemos... ¿Esto está dentro de zona? Andrew, ¿que ahí hay gente? No, que si está dentro de zona. Mi NPC está marcando, yo no. ¿Ustedes han marcado? No, atrás de eso. Ha marcado mi NPC. Hay peligro, pero hay gente. Ya, vamos por detrás de la casa. Adelio. La estoy marcando, yo te he dicho. Hijo de tu madre. Que vamos ahí a cubrirnos. No, pero ahí no, se rompe. Estamos mejor en la montaña, porque la montaña no se rompe y solo bajamos un poquito. Por eso es que dije acá, nomás. ¿Entiendes? La montaña no se rompe. No, 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 no. El NPC está marcando. Que literalmente te pregunto. ¿Aquí está marcando el NPC? Hay peligro por allá. Y la de... Por aquí, 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 aquí. No, ya no. Ven acá. No te alejes. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Tienes que acercar, ¿no? Es que el problema de Adelio es que se va solo. Primero hay que matarlo. Hay que movernos a Andy por ahí, dale. Vamos acercándonos a Andy. Ven, Adelio. No te ha visto, ¿no? Sí me ha visto, no disparó. Ah, no necesitas escudo. Ven, Adelio. Ven, ven, ven para acá. No estamos contigo. No estamos ahí. Solo vente. Solo vente, Adelio. ¿Quieres ganar? No importa el cofre. No importa, déjalo. Tenemos buenas armas, todo. Solo ven por acá. Que hemos encontrado una zona para resguardarnos y la zona se queda atrás de nosotros. Ahí, Adelio, quédate ahí. Vale. Ahí nomás nos quedamos. Acá nomás. Adelio, no subas tanto. Ahí, 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 amigos. Ahí al fondo hay gente. Ahí al fondo hay gente. ¿Dónde? Ahí al fondo hay gente. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a matarlos, ¿vale? Andrew. Adelio, ven para acá y me échate contra ellos. Necesitamos un cuiseñuelo. Prepárate, Andrew. Detrás de un árbol, detrás de un árbol y prepárate, ¿vale? Adelio. ¿Dónde? Ahí. La zona lo va a hacer salir, la zona lo va a hacer salir. La zona lo va a hacer salir. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá, Adelio. Antes de que salgan y lo hacemos. Espérate, sí, sí, sí. ¿Los ves, Adelio? No. Ya quédate yendo para ahí. Ahí al fondo. Están ahí. Van a venir. Van a subir por esa colinita. Ya te escóndete, escóndete. Andrew, tú vigila atrás de ti, por si acaso. No viene nadie. Mi NPC está ahí. No sé si los veo. A ver. Escuchó algo por izquierda. No le puedo indicar a mi NPC algo. ¿Ahí, Adelio? Sí, sí, sí. Por ahí. Por ahí, Adelio. Por ahí. Están arriba. Mi NPC no lo sé. Me sube esta montaña. El frente. No dispares, pues. Si no, si no tienes un tiro limpio, no dispares. No lo veo. Adri. Ven acá. Estás fuera de zona. Estás fuera de zona. No sé, pero me meto rápido así. Me voy a morir en serio con ustedes. Ya vale, vale. Si estás bien. No lo veo, eh. Me asomó y no lo veo. Creo que han ido por la derecha. Confía, confía. Están ahí, están ahí, Adri. Confía en nosotros. Los hemos visto. Era un grupo de tres. Literal. Grupo de tres. Y mi maldita NPC está rompiendo mi árbol. Grupo de tres y todo lo que tú quieras. Pero como se vayan a sacrificar, ahí no me hay nadie. Ahí va mi NPC. A la izquierda, a la izquierda, Adri. ¿Escuchas? Sí, le están dando montaña, ¿no? No sé. Adri, Adri, Adri. Ahí están. Me están disparando. ¿Pueden ayudarme? Literalmente me estaban disparando, wey. Tres a tres. Me ha caído. Por eso. ¿Dónde tiras que estoy marcando? Lo he tirado, lo he tirado. Muy bien, Adri. Hemos matado a todos. Necesito escudo. Cojan ustedes rápido las cosas. Necesito escudo. ¿Hay escudo? Verde. Vengan aquí, vengan aquí. Lánzalo ya, Adri. A ver, esta escopeta de aquí. Esta es de comando. 30 segundos. Cojan mi arma, cojan mi arma. Esta es verde y les va a servir mucho. Esa de aquí he botado. Vale, esta no sirve, no sirve, no sirve. No hay nada que sirva. Esta es la escopeta de dos disparos dorada. No mames, ustedes son unos pinces ciegos. En serio, se pasan. Y necesito... No, yo ya tengo una escopeta dorada. Hay que resguardar la zona. Hay que resguardar la zona. Es que no venga. Chicos, chicos, ya. Ah, sí. Acá podemos cubrir. A ver, yo te cubro, vale. En el mismo tono he tirado mejor porque... ¿NPC sigue vivo o está muerto? Está muerto, ¿no? Lo que están si estuviera allá para tener sola. Vamos, vamos, vamos. Tienes razón. Por la derecha, bordea, Andrew. ¿Tienes tu lobo? ¿NPC dónde está? Muerto, parece ser. Mierda, lo mataron, sí, sí. Lo mataron. Ricky. Le pagué 50 doblones de oro por hacerle carnada, madre mía. Qué susto me ha pegado al puto lobo, tú. Adri, ya estamos en zona, ya estamos en zona. Está lleno de zona, está lleno de zona. Acá, Andrew. Acá, ven, 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 ven. Acá hay gente, aquí hay gente. Ayúdame, Andrew. Son dos, son dos, son dos. Puta madre, me han tirado, Adri. Por favor, encárgate. Ahí está, mátalo, mátalo, mátalo. Se está concentrando ahí, mátenlos. Ustedes pueden, ya no me van a revivir, pero ustedes pueden. Andrew, que no se mueva, que no se mueva, tíralo y luego el siguiente. Cambia de arma. Andrew, en serio, tienes unas armas más marcas. Adri, pues... Andrew, allá abajo hay uno, allá abajo de ti hay uno. Andrew, corre de ahí, corre de ahí, que se maten entre ellos. Corre, Andrew, hacia la izquierda. Adri, es que he visto otro equipo allá al fondo, ¿vale? He visto otro equipo. Andrew, coge esa dorada de atrás, te iba a decir. Lánzate, lánzate vida, Andrew, lánzate vida, lánzate vida. Ahí tienes, Andrew, mátalos, mátalos, mátalos. Esa, ya rápido, es el último. Adri, tú puedes, Adri, ve, ve, ve a saco. No, es él, es Andrew, y me estoy curando. Andrew, cúrate. Tienes para ganar, no la caguen. Pero no vayas, no vayas, no vayas solo. Ya dispara, Andrew. Wow, ahora aprovecha. Pero que estamos usando, decimos. Sí, pero dispara tú también, Adri, rompe esa cosa. Ya está, Andrew. Es que no sé dónde está. Ahí está, pues. Márcale, Andrew, márcale. Usa escopeta, usa escopeta. La otra... Exacto, esa estaba buena. La que estamos usando estaba... Esa no sirve, güey. Mátalo, Adri. Te das con tú no más, te das tú no más. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, Adri. Lo que te he enseñado. Muy bien. Adri. Muy bien, lo hiciste, Adri. Lo primero que te haces en la vida. Y la última. Lo que hablar. Lo que hablar. Lo que hablar. Lo último. Muy bien, Adri. Lo hiciste. Al fin. A ver, ¿cuántas bajas me he hecho yo? A ver. No sé. Esto es mi gacha de mala suerte. Me he cargo a Lucio. Sí, porque el Andy ya te la dejó por fin. O sea. Madre mía. Pero...